¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Antes de empezar con el vídeo, que es una auténtica locura, una sorpresa, que no os esperáis, tengo una sorpresa para vosotros. Y es que junto a Vipter, una red social de influencers, estoy sorteando un Flipknight Doppler. Pero lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Lo dicho, esta red social es para seguir a influencers, tus youtubers favoritos, actores, futbolistas, lo que sea. He sorteado un cuchillo, lo tenéis en pantalla y simplemente lo que tenéis que hacer es registraros en la página, darle a seguir a mi perfil y por último el botón de participar. Es totalmente gratuito y tenéis hasta el día 30 de noviembre. O sea, tan solo 9 días para participar en ese sorteazo. Así que muchísima suerte para todos. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Y ya estamos dentro de Sardos, así que vamos a empezar esta partida. Y hoy os traigo al rey de las cajas, al que ha sacado... ¡Otro zafiro! ¡Dame alguno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¿Cómo va por ahí? ¿Qué marcha lleváis? ¡Vamos al lío! Venga, bueno, por decir dos. Vale, uno creo que me quiere pusear, sí. Víralo, víralo, víralo que listo yo. Vale, cuando tú digas... Vale, cuando me digas entramos, ¿eh? Muerto uno, el otro creo que planta... Vale, no, al fondo. Venga, eso estoy yo. ¡Bien! ¡Buena! Empezamos bien, empezamos bien. Bueno, chicos, como habéis visto en el título, tengo una noticia que daros. Voy a jugar un partido contra jugadores profesionales. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Jugadores de FPL, como Doc, como Lovallinka. Jugadores que juegan contra los mejores del mundo. ¡Y el Tito Black va a estar ahí! ¿Algún consejo, Stax? Adiós. ¿El otro dónde está? ¿Ahí arriba? No lo sé, creo que me ha disparado. Yo creo que también, ¿eh? ¡Sí, arriba, arriba, arriba! Vale. Estoy yendo como una pisonadora. ¡Eso, eh! Buena, buena, buena. Tú que has jugado competitivo, Stax, aunque no de Counter, pero de Call of Duty, unas cuantas veces. ¿Recomendaciones? ¿Recomendaciones? Yo, sinceramente, para no ponerte nervioso, que te rías de la peña. Que vaya con el AUG, ¿no? Yo me faltaba y hacía cosas varias. Hay un vídeo por ahí mío jugando una partida de competi en la que el comentarista tuvo que hablar más fuerte de lo normal porque estaba yo ahí diciendo unas palabras bastante interesantes de fondo. O sea, tú haciendo amigos, ¿no? Sí, tú, yo, yo si fuese tú, como si fuese una parte anormal. Sí. O sea... De momento no lo veo porque tengo un humo. Me tira el otro. Yo paso a ir aquí. Lo bueno que también... A ver. La MP9 de lejos... 76 en 7, ¿eh? 76 en 7. Bueno, lo dicho, que va a haber tres jugadores profesionales por cada bando y dos youtubers. Lo bueno, voy con Nate King. Ese sabe de granada, o sea, a ese le voy a pedir las cosas. El que tiene la utilidad. Tú le compras el arma y el que tiene la utilidad. Sí, eso digo yo. Lleva headshot, 89 en uno y el otro 11 en uno. Creo que te lo van a plantar del tiri, ¿eh? Yo creo que también. ¡Pues vamos! Sentaditos. No, a ver. Lo único que me pone nervioso, te soy sincero, hay un prize pool de 4.000 dólares. Que digo yo, si lo gano me gustaría hacer algo en el canal. Por cierto, va a ser retransmitido el viernes a las 7 de la tarde hora española. Os dejo el enlace en la descripción. Podéis pasaros todo lo que queráis. ¿Quieres hacer algo en el canal? Como por ejemplo abrir cajas para que te toque aire. Hijo de puta. ¡Es que vosotros no lo sabéis! Pero, no, vosotros no lo sabéis. Pero ayer, como siempre, hago directo sentido y jugando y toda la gente. ¡Has visto lo que le ha tocado esta! No sé qué. Yo seré hijo de... Voy a abrir 120 cajas y me tocaron 120 mierdas. Tío, escúchame. El timing que tengo con este señor es brutal. Ahí está Blanca arreglándolo. O sea, arreglando que estoy a 20. Está dentro, está dentro. Yo creo que se va a esperar... No la había visto. Tío, estoy tocegando. Espero tener... Un poquito de género retrasado. O sea, yo creo que le ha pensado. Se va a dar la vuelta y por eso va a plantar ahí. Lo que pasa es que 300 deigú... Va a poner algo así para tiltearles. A ver si esto lo voy a hacer en el evento, ya verás. Pues nada, tío. A ver qué tal. La verdad es que tengo ganas. Joder, he estado practicando muchas veces. La primera vez que hago algo competitivo. Porque la última vez que hice algo competitivo fue en el showmatch ese que hicimos tú. Yo, Poker, ¿te acuerdas? En el evento de ese presidencial. Fue la hostia, ¿eh? Dimos una buena palita, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que... Madre mía. No le dan ni una bala, ¿eh? Ahí está plantando, está plantando. ¿Pero aquí? A la derecha. Por dónde, eh? Me la voy a jugar, que quiera que se tenga. ¡Quítala! ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! ¡Prepareado para los profesionales! Ojalá, tío, ojalá. ¡Oh, my God! Otro dos para ganar. Yo lo que quiero hacer es algo decente, ¿sabes? No sé. Ya la casi es, Black. Pero bueno, mañana ahí está. Ah, bueno, bueno, da igual. ¿Qué quieres? No, seamos sinceros. Le he dicho hasta eso. Después grabar algo rápido y me dice... Venimos de nada. O sea, de no hacer nada. Lo que pasa es que yo estoy teniendo suerte con el timing. Vale. Estoy a 15. Tengo un homo. Tío, tengo un homo. Joder, tantas rondas y no compré un puñetero de Fuse, ¿eh? ¡Ay! ¿Y tú echas de menos la competición ahora todo por sacar algo? Eh... A ver si la echaba de menos. La competición es sobre todo el hecho de que lo que más me gustaba a mí, aunque sea era muy raro. La gente, yo que sé, jugar delante de mucha gente y tal. A mí eso no me da igual. Eso era la polla, bueno. La gente no sé si lo sabe, pero tú y yo nos conocimos porque yo te veía a ti jugar competitivo en tu época. Sí, pero yo era más... A mí eso más que tal me ponía nervioso, ¿sabes? Entonces nunca ha sido como que lo que más me gustaba. Sino que a mí el hecho de la adrenalina que te da la competición y encima parte de eso. Que los putos boca chanclas, callarles la puta boca... O sea, es que de verdad, ¿eh? Sí, de demostrar lo que eres, ¿no? Sí, sí. O sea, no demostrar lo que eres, sino que te pongan... Están fuera, a mitad de vida. Y el otro a la derecha. Vale, a mitad de vida, ¿qué queda? ¡Uf! Que te digan de todo, que te infravaloren, que te metan caña y luego reventarles la puta cara. Esa sensación de verdad que no tiene precio, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Aunque suene mal, pero es así. Sí, no, no, no. Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero hacer yo, el viernes. A ver, a ver, ¿qué pasa? Pero sí, obviamente, también aparte, pues yo qué sé, jugar en equipo, todo lo que conlleva y la gente también que te sigue, tío, que era la polla, sobre todo en ese momento que el competitivo no era tan grande. El competitivo de Call of Duty estaba como empezando en ese momento, ¿sabes? Sí. Bueno, es que de hecho, estoy por poner la foto de... Por el hueco. Estoy por poner la foto de cuando nos conocimos, ¿eh? Con tu equipito y todo. La voy a poner, la voy a poner ahora mismo, la estáis viendo en pantalla. Hostia, ¿cuántos años han pasado tranquilamente? 6, 7, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Ahí estaba yo. Hostia, nosotros pegamos muy fuerte, tío, al principio. Sí, la época de pentgaming brutalísima. Era de droncos. Y además fuisteis el primer equipo que ganasteis un evento internacional y creo que el único, o sea, me refiero a el europeo. Todavía no le ha ganado nadie, sí. Voy yo con la bomba. No le veo aquí. Se habrá ido por tu otro lado, ¿eh? ¿Dónde está? Todavía es 7 de vida. Tampoco me va a querer jugar mucho, ¿eh? Bueno, me voy a poner aquí. A día de hoy creo que somos el único que lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también. Me parece que lo mencionó alguien el otro día. Ahora Metod estaba, bueno, con el equipo de Leretics está a tope, o sea, es muy bueno. Siempre lo ha sido. Metod era una parte, vamos, hiper, hiper, mega importante de nuestro equipo, pero hiper, mega importante. O sea, era el hombre, yo qué sé, era un malabarista, era lo que quisieras. O sea, es decir, le decías que aguantaba atrás, aguantaba atrás como nadie, le decías que te ayudas aquí, el tío lo hacía. O sea, un jugador así en tu equipo es te da la vida, ¿eh? Uy, tienes ahí. Y encima que era súper joven en esa época, ¿eh? Sí, bueno, nosotros hemos conocido a Metod en tu equipo de... A la derecha uno. De niño total. A la derecha. ¡Fuera! Pues nada, chicos. Ha sido una partida un poquito de todo contando, pues, un montón de cosas. Esa es lo importante, el sorteo que habéis visto al principio, la partida competitiva que tengo el viernes, que espero que estéis ahí apoyándome. ¿Un cuchillo zafiro? ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya! En la siguiente caja... Te propongo una cosa. En la siguiente caja que salga, cuando salga... ¡No la abras! ¡No la abras! En la siguiente caja que salga... Sí, en la siguiente caja que abra... O sea, que salga... ¡Me he mandado una caja! Sí, 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 no, si por eso te he dicho... Te propongo hacer una batalla de cajas... En plan, tú abres 100, yo abro 100... Y al que le toque el cuchillo antes... O lo que sea, se lo da al otro. O sea, imagínate, toda la apertura se la da al otro. Vale, por mí bien. ¡Hala! Sin problema. Acabo de cavar mi puta tumba, pero bueno. Cargar cuchillos a mí siempre me gusta. Los mochulos no tienen bien. ¿La vas a abrir? ¿El qué? La caja. Voy a abrir unas cuantas, pero nada. Esto, si no tiene el truco de magia... Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo del corazón. Espero que os hayáis disfrutado de lo dicho. Apoyadme el viernes 9 a las 7 de una española. ¡Vamos, bla! ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!